HR Analytics es una metodología y un proceso de analítica de datos que te permite obtener evidencias de calidad para tomar decisiones organizacionales en temas de capital humano, es decir, obtener datos de colaboradores y analizarlos de manera compleja para poder hallar evidencias que te ayude a las decisiones estratégicas. Una vez que aseguramos la calidad de los datos trabajamos en el volumen de ellos para poder llegar a inferir algo, es decir, tampoco es útil tener datos fiables sin un volumen suficiente, así que necesitamos calidad y cantidad. Una vez que conseguimos estos dos factores entonces podremos empezar a analizar y sacar conclusiones. Cuando hablo de analizar no me refiero a dar listados secuenciales o hacer gráficos, unos más sofisticados que otros, me refiero a que sea el propio dato el que dé la información. A través del uso de algoritmos los sistemas analizan grandes cantidades de información, los cuales pueden quizá no tener una correlación clara y así comenzar a ofrecer conclusiones, análisis de tendencias, así como hacer simulaciones para nuestro trabajo basado en HR Analytics. A través de HR Analytics podemos poner foco en el pasado, en el presente y en el futuro. Si ponemos foco en el pasado podemos conocer qué ha sucedido, cómo y por qué. Poniendo foco en el presente con el análisis de datos podemos conocer qué está pasando ahora y establecer alertas que nos permitan, por ejemplo, determinar el riesgo de un equipo por medio del alto volumen de rotación o ausentismo. Y si ponemos foco en el futuro, nos podemos anticipar en saber qué puede pasar si llevamos a cabo ciertas acciones. Aquí es donde entra la analítica predictiva. Dándole un uso práctico a la analítica, si juntáramos los resultados de las evaluaciones de desempeño de los últimos cinco años y por otro lado recabáramos la información de los movimientos organizacionales y la formación de nuestros colaboradores, el sistema podrá determinar que los resultados de las evaluaciones son mucho mejores en aquellos colaboradores que tienen mayor preparación y que mejoran cuando el manager tiene menos de un año en la empresa. Así también, si analizáramos los datos demográficos de las personas que tienen más tiempo y buen desempeño en cierta posición, identificaríamos un perfil estable con ciertos rasgos a considerar al momento de reclutar, que con base a ese análisis generaría mayor probabilidad de que la persona dure en su puesto y genere buenos resultados. Este nivel de análisis incluso puede llegar a ser por estado, por municipio, etcétera. Porque claro, cada localidad se puede comportar de manera diferente y a través del sistema podemos identificar esas peculiaridades. Sin duda, para llegar a este nivel de análisis tendremos que aplicar técnicas matemáticas y estadísticas que generen patrones. Los algoritmos deberán de ser validados asegurando confiabilidad en los resultados y tendrán que ser revisados para poderlos adaptar a través del tiempo. La información es poder y resulta clave para la toma de decisiones. De ahí que Recursos Humanos debe considerar tener un área especializada en Analytics para acompañar a la organización en la toma de decisiones estratégicas en beneficio de la compañía y de su gente.